Muy buenas tardes a todos mis seguidores, una vez más DJ Juan, remitiendo en vivo desde San Jacinto, California. Hoy estamos celebrando una quinceañera, sábado 21 de octubre 2017. Hoy estamos utilizando un setup de dos equipos de DJ, con cuatro bajos, cinco medios y ocho tweeters. Y este es el setup para la quinceañera del día de hoy. Báilame la suavecita, dígame, sígueme, acózame, que la cuña es suavecita, si la bailas juntecita y abrimos los brazos. Respecto a los públicos, lucharán sobre tres caídas sin límite de tiempo. En esta esquina, el santo y el cadernario, contra tu demonio. ¡Abitos, no, 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 no! ¡Echo! La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción, en el río que avanzó a los nudos, ídolos de la afición. La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción, en el río que avanzó a los nudos, ídolos de la afición. La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción, en el río que avanzó a los nudos, ídolos de la emoción, en el río que avanzó a los nudos, ídolos de la emoción. La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción, en el río que avanzó a los nudos, ídolos de la afición. La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción, en el río que avanzó a los nudos, ídolos de la afición. La arena estaba de bote en bote en bote, la gente loca de la emoción, en el río que avanzó a los nudos, ídolos de la afición. El santo, el cavernario, el río que avanzó a los nudos, el santo, el cavernario, el río que avanzó a los nudos, ídolos de la afición. Suéntenos el río que avanzó a los nudos, ídolos de la afición. En el bote lo olvidarán, en el río que avanzó a los nudos, ídolos de la afición. ¡Una... Gracias por ver el video.